El libro de Jeremías Esto dice el Señor Esta fue la orden que di a mi pueblo Escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo Seguid el camino que os señalo Y todo os irá bien Pero no escucharon ni hicieron caso Al contrario caminaron según sus ideas Según la maldad de su obstinado corazón me dieron la espalda y no la cara Desde que salieron nuestros padres de Egipto hasta hoy Os envié a mis siervos, los profetas Un día tras otro, pero no me escucharon ni hicieron caso Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres Ya puedes repetirles este discurso Seguro que no te escucharán Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán Aún así les dirás Esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios y no quiso escarmentar Ha desaparecido la sinceridad, se ha arrancado de la boca Palabra de Dios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón Venid aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Marivá, como el día de Mazá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me temptaron aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo Sucedió que apenas salió al demonio, empezó a hablar al mudo La multitud se quedó admirada pero algunos de ellos dijeron Por arte de Belsegú el príncipe de los demonios, hecha los demonios Otros para ponerlo a prueba, le pedieron signo del cielo Él conociendo sus pensamientos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo, va a la ruina y cae sobre casa Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belsegú Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belsegú a vuestros hijos Por arte de quien los echan Por eso ellos mismos serán vuestros jueces Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios Entonces, ¿es que el reino de Dios ha llegado a vosotros? Cuando un hombre fuerte y un armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence Le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín El que no está conmigo, está contra mí El que no recoge conmigo, desparrama Palabra del Señor Jesús sigue combatiendo el mal Los testigos de sus sanaciones sospechan Que cura con el poder de Belsegú Jesús les dice que el mal no puede luchar contra sí mismo Él actúa con el poder de Dios Está ungido para sanar, liberar, reconciliar Es el estilo evangelizador de Jesús Jesús se advierte a los que se creían limpios del peligro ¿Qué les amenaza si no guardan su casa?